Esloras, vas a ver barcos Estamos en Posadas, provincia de Misiones Hoy aquí en Esloras vamos a presentarles una nueva embarcación Es una lancha Open motorizada con un motor fuera de borda de 40 HP Se trata de la Nikita 470 Te la vamos a presentar, te vamos a contar todas sus características Y lógicamente la vamos a navegar en este imponente río Paraná Contanos hoy que es este producto que ya estamos viendo en pantalla La Nikita 470 es uno de nuestros productos más vendidos ¿Por qué? Porque es un inicio de gama Toda persona que quiere entrar a la náutica entra perfectamente con esta lancha Es una lancha que es dócil, es muy fácil de manejar Tiene un buen peso, tiene un buen tamaño para poder trasladarla en un auto Tiene una manga de un metro ochenta y cuatro Y les es fácil la maniobrabilidad digamos en tierra o para subir la lancha Además es una lancha linda para poder transportar cuatro y hasta seis personas Esta lancha está construida 100% en fibra de vidrio Con el piso de fenólico salpicado Laminado por arriba y por debajo del fenólico para que esto sea impermeable Sin embargo el astillero ya está llegando en este momento a hacer un piso matrizado A térmico y completamente de fibra para evitar el tema de que se pudra el piso a lo largo del tiempo Tomando en cuenta con que es una embarcación de lo más pequeña que puede andar en nuestro río Anda muy bien ¿A qué me refiero con que anda muy bien? Tiene una Killian B bien pronunciada, es una navegación que es muy amable, es una navegación muy cómoda No golpea la embarcación, atraviesa muy bien las olas y tiene una navegación que es ligera Es decir, sale rápido al planeo, tiene una salida al planeo que es prácticamente automática Como cualquier embarcación pequeña hay que equilibrar el peso Pero equilibrando el peso y haciendo las cosas del modo correcto como se deben hacer en la navegación Va a ser una lancha que va a dar muchísima satisfacción Porque es linda para viajar, para trasladarse Y es una embarcación que entre dos personas la pueden manejar tranquilamente Va a estar bien uno solo ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo ¿Qué motor tiene esta unidad y cuáles son las opciones de motorización también? El rango de potencia admitido de esta embarcación es de 40 a 90 HP según Prefectura Naval Argentina Sin embargo, nosotros te recomendamos colocar de un 40 HP como mínimo y un 60 HP como máximo Un 70, un 75, se lo puede colocar tranquilamente Pero ya entra dentro de lo que sería una potencia ociosa Porque hasta un 60 HP se puede utilizar bien Con un 40 caballos vamos a transportar bien 4 personas más la carga Es ideal para eso Con una velocidad promedio de 45 o 49 km por hora finales Sin embargo, si le ponemos un 50 a un 60 HP vamos a lograr Ya poder hacer, por ejemplo, deportes náuticos Poder sacar un esquí O hasta bien, también, cargar 6 personas El rango de potencia que nosotros recomendamos a la gente colocar es de 40 a 60 HP La embarcación con qué equipamiento, qué es lo que trae desde el astillero Y cuáles son todas las opciones que Náutica Aire Libre le ofrece al cliente para equiparla Mirá, desde el astillero ellos ofrecen una lancha completamente base Nosotros la ofrecemos desde base con tapicería completa con el opcional de poner butacas giratorias o back to back Accesorios que se le pueden agregar a la embarcación son muchos Desde un techito Bimini, el cobertor, podemos agregarle equipo de música, ecosonda, luces internas de navegación, posa cañas, posa vasos Y todo esto son cosas que nosotros vamos adecuándonos y customizamos la lancha según el gusto y la necesidad de cada consumidor ¿Qué es lo que está ofreciendo Náutica Aire Libre para adquirir este producto? Para adquirir una Nikita 470 nosotros tenemos un plan que es 100% financiado en 50 cuotas y sin interés Tenemos un sistema de entregas anticipadas que es a través de una subasta Y por otra parte se hace un sorteo entre los miembros 100% financiado Y se va entregando a medida que van saliendo sorteados o a través de la subasta de cuotas o bien cuando la persona termina de pagar Esta es una de las formas, después todo el resto de ventas convencionales también tenemos Tenemos buenos descuentos para contado efectivo Tomados usados, ya sean autos, lanchas, motos de agua o motos de calle ¿Qué quisieras recomendar o destacar de esta embarcación como conclusión final? Principalmente la versatilidad y la facilidad que tiene para poder trasladarla Es muy fácilmente traileable porque es fácil de manejar Y recomiendo esta embarcación para una familia de 4 personas es lo ideal ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo La prueba de esta lancha que estamos compartiendo en Esloras La hicimos en las aguas del río Paraná, frente a la ciudad de Posadas, en Misiones Les detallo las principales características de esta Nikita 470 que nos presentó Nautica Aire Libre La Nikita 470 tiene un fondo en B que va moderándose hacia la popa Lo que le permite una navegación suave, al tiempo que puede operarse satisfactoriamente con bajas potencias El interior muy cómodo y amplio para la eslora Puede configurarse con dos butacas adelante o dos asientos back to back como la unidad testeada Además cuenta con un considerable franco bordo gracias a su diseño Donde se tuvo en cuenta la seguridad para los ocupantes El bien dimensionado parabrisas envolvente ofrece una adecuada protección a los ocupantes La Nikita 470 está construida de modo artesanal con fibra de vidrio y fibra Robin Y tiene el piso matrizado Es una lancha de fácil traslado en trailer Fundamentalmente debido a su escaso peso Ya que sin motor pesa 300 kilogramos y 380 kilogramos con el motor de 40 HP La probamos con la menor potencia, en este caso un Mercury 2 tiempos de 40 HP Tiene 3 cilindros en línea, 644 centímetros cúbicos y un peso en vacío de 80 kilogramos A 4000 RPM una velocidad crucero de 19 nudos A fondo dio 5800 vueltas y alcanzamos los 26,5 nudos El dato muy a favor de esta lancha Open es la posibilidad de navegar por arriba de los 35 kilómetros por hora Con un consumo estimado que no supera tan solo los 8 litros hora En el caso de necesidad de más carga, la potencia puede subirse y llegar a los 90 HP Para finalizar este comentario, tenemos que recalcar que la Nikita 470 con 40 HP de potencia Es un recomendable equipo para navegar con gran economía de combustible Además de una buena relación precio-producto Esta es una lancha que comercializa náutica aire libre Desde Posadas y para todo el país ¡Gracias! ¡Gracias!